Muy buenas a todos chicos y chiquillos, que tal como estáis, espero que estéis bastante bien Mira que no lo dije a propósito Y al final ocurrió a propósito, porque justo el día Que me puse a grabar La Total Analizando todo, pues casualidad de la vida Dije, mira, voy a ponerme ese en count Dije, que Digo, que voy a escucharlo, ya que me he visto La MV, digo, voy a ver el otro, ya que me he visto todos Digo, voy a verme ese también, digo ya Nos vamos todo en una, que pasó Empieza a sonar la canción, los subtítulos Lo empiezo a leer, luego empiezo a ver Todo lo que va pasando en el escenario y digo Y este PV Creo que ahora que era 2021 2022 si no me fallo de memoria, 21-22 Y yo dije, desde ahí Ya estaba planeado Todo Vais a flipar Al menos yo flipé, cuando al menos Yo lo vi y me quedé Me quedé con la cara de Que coño que acabo de ver Que coño que acaba de pasar Que ya sabéis que esto lo hice hace Tiempo cuando salió Pero obviamente lo analicé Lo comentamos Pero claro, obviamente no tenía ni idea De lo que iba a pasar en el futuro Pum Ahí está Así que Vamos allá Es que es pa' flipar Es pa' flipar Lo mío es increíble Una puta potra Que no es normal Vale Nada más empezar Como dice en su momento La letra y tal Sí Pero a la vez También se puede interpretar Como Su deseo De mirar Ya sabéis que Como dije al principio Como sabemos Mirar al principio Tiene claro Que tiene que hacer O sea, le gusta hacer 20.000 cosas Pero no tiene algo como Fijo, fijo Que le gusta hacer Puede ser una referencia A eso O incluso también Puedo hacer referencia A lo de la entrevista Antes de que vaya A lo de Idol Puede ser Pero ya luego Habremos visto Más referencias Al final Ya veréis La ropa no cambia Es la misma Que conste Esta referencia Si nos falla a memoria Cuando hacen la entrevista Bueno Cuando hacen ya La prueba Cantando y bailando De Mirai Shizuka y Tsubasa Pues En esas El producer Ve a las 39 Actuando Que se lo vimos En la escena Del capítulo Dos Tres Pues en esa escena Pues hace referencia A Seven Cout El baile Hace referencia Como dije Como rata tal Lo vuelvo a repetir aquí Hace todo referencia A la letra Hace todo referencia A lo que ocurre En el mismo anime Yo sigo esperando A que saquen Todas Los M O sea No solo Todos los themes Esta canción También me hace salir En el juego Si o si Vale Vemos que aparece Primero Mirai Como hemos visto Después Shizuka Tsubasa Las tres líderes Vale Esto si está claro Vale Aquí Es donde yo dije No puede ser verdad Va a empezar A PC Misuki Va a empezar Va a empezar Konomi Vale Misuki Konomi Eh Secando Team Four Team Y Six Team Misuki No es líder O sea En principio Debo entender Aquí Que pueden ser Las líderes Pero obviamente Misuki No es la líder Del Secando Team Es Es Umi Del Four Team Si es Konomi Eso no hay duda Y del Six Team También no hay duda Que es Matsuri O sea Aquí ya empieza Ya La aparición De las líderes Líderes Vale Repito Misuki No está incluida De los Teams Seguimos Megumi Sayoko Eh Eh Third Team Five Team Pase Julia Seventeen Team Eh Tomoka First Team Y no hace referencia Eh Y no hace referencia Repito Es del 2021 Esto El anime Es del 2023 Ahora me diréis Que no hace referencia Que no hace referencia Os aconsejo Mirad los subtítulos De la canción Lo aconsejo bastante La puerta que se abre A ese nuevo mundo Para ellas Ese pequeño Pues Por ejemplo El abrir El abrir esa nueva puerta Obviamente Hace referencia A ese nuevo mundo En el que se han metido Todas Las 39 Siguiente aparición Como en el momento Las líderes de 7 days Con Sumugi Con Kaori Que van a aparecer ahora Pero también A la referencia En el que se han metido A ese nuevo mundo En el momento Que no hace referencia O sea Los surfing Pero también Si no hace referencia De la idea Del A-Team Obviamente Es del A-Team También Y aquí ya tenemos A las A las 8 Teams Tenemos a las 8 Líderes De los equipos Vale Incluido A todos los imágenes Esta canción es muy bonita y muy sentimental, la verdad. Aquí no me responde a que aparecen todas, o sea, como dije en su momento, son las princes, todas, todas las princes, con, bueno, todas coñas, no hay más que comentar, aquí aparecen todas. Y también otra referencia a lo que va a caer en el escenario, Princess con los pétalos, Fairy con las estrellas, o sea, con los copos de nieve, perdón. Angel, se lo dice la palabra. También me expliqué un buen rato analizando el escenario, a ver si cambiaba en cada paso de los tres, a ver si cambiaba al escenario, pero no, se mantenía igual, porque ya hubiese sido ya acojonante, que hubiesen cambiado también el escenario, en plan de pa, 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 y tú dices, ah, no. Pues está guapo. Esta escena no comprendió en su momento, ahora comprendo más, poniendo, ahora sí, ahora sí exclusivamente son las 8, las líderes de los 8 equipos. Ahora sí está exclusivo, líderes, repito, en el first team no es Tomoka, en el first team es Minako, y en el, eh, ¿dónde estás? Bueno, Megumi lo mismo, Megumi en el third team no es ella, es Kotoja, y Mizuki en el second team tampoco es, es Umi. Aquí hay tres que cambian, pero el resto se mantiene. Muy bien, Rocón, gracias. Razor se mantiene, el fourth team va a ser Konomis, está claro, se va a mantener dos años después. Matsuri en el sixth team se va a mantener dos años después también. Sayoko al final me sorprendió, pero sí es, en verdad, sí es la líder del fifth team, lo cual sí me sorprendió. Y se mantiene, volvemos a la referencia de lo de las gafas y tal con Mirai, que lo comenté la otra vez. Eh, Julia del seventh team sí se va a mantener como líder, y de IT, obviamente va a estar Mirai, obviamente. Solo esos tres cambios, nada más se va a ver de teams, pero en el resto, todo lo han acertado y se han mantenido igual dos años después de que se promocionase. ¿Te tuvieran tú pensado? Es que parece que estaba a coña pensado, no, 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 estaba muy bien puto pensado todo, todo al milímetro. Vale, aquí pues, poca cosa más que incluyen ya a todo el A-Team, ya las líderes de Million y las de Fiaters, o sea, todo ya. Espera, esto también es importante. 7, líder del sixth team, del seventh team. 6, líder del... Vale, espérate, mejor vamos lentito. Ahora sí, líder del seventh team, Julia. Líder del... Yo iba a decir líder, no sé, en inglés. Líder del sixth team, Matsuri. Líder del fifth team, Sayoko. Líder del fourth team, Konomi. Líder del third team, en este momento. En ese momento, no en este. En ese momento, Megumi. Second team, Mizuki. Third team, Konoka. Es que ni a propósito, estaba pensando en la puta mierda. Es que encima el counter lo hacen de las líderes. No sé qué decir, no sé. Es que yo no sé si estaba pensado, lo habían guionizado ya desde hace años, diciendo, vamos a hacer tiempo. Y ya. No sé, no sé. No sé, pero es que yo lo veo y lo vuelvo a ver. Es la segunda vez que lo vuelvo a ver otra vez. Entero así. Y es que estoy flipando. Y aquí, vale. Aquí, como en ese momento de, como decíamos, ese que no tenía nada. Y ese, cuando abro los ojos, ya miráis. Después de, ya sabéis, el concierto con las Nango Pro All Stars. Esa luz. Que encima es la figura de producer. Ni va coña tampoco ya. Encima es el mismo modelaje. Es que, pues, esa luz, ese rayo de esperanza, de guiarla, es el producer. Y ese camino al mundo idol. Es que, no sé, ya no sé qué opinar. No sé. No sé qué opinar, de verdad. No sé, es que ya parecía hecho ya, ya, todo ya guionizado hace años. Años ya estaba guionizado esto. Bueno, y esto, otra cosa que analizar. Otra cosa que analizar. La puta entrada. Aquí está lo que le dieron. Lo que le dieron el primer capítulo después de ayudar a la madre, no sé qué. Con llegar cosas. Creo, mirad, que cargó cosas. No me acuerdo, ya no me acuerdo. De la puta tela que le dieron de, mira, mi hijo no va a ir. Toma la entrada al concierto. Disfrútalo. Obviamente, hemos visto la noche anterior de pensándolo, a la noche actual, al día actual ya, la mañana. Antes de ir al concierto cuando despierta. Y su sueño. Y su sueño. Mira, ahí contenta ya. Como que en ese sueño. O sea, es como si decimos, vemos el primer capítulo a medias. Antes de ir al concierto. Tiene el MV, este. Iría a continuación el primer capítulo. O sea, lo que quedaría la mitad desde después. Segundo capítulo. Tercer capítulo. Y vamos así, aumentando las cosas de la referencia. Es que ni el mejor guión planteado en la vida, yo creo. Y ya pues obviamente, el sueño que tuvo Mirai, ya se decidió el camino que quería seguir. O al menos, tenía ya una, como una especie de sueño premonitorio de lo que ya tenía pensado hacer. Ya está. Es que no se me ocurre que más. No se me ocurre. Vamos a verlo. Vamos a verlo. 22 de marzo. 27 de marzo de 2022. Pensaba que era más tiempo. Igualmente, que ya estuviera desde hace ya más de un año. Porque esto, obviamente, el PV no te lo van a hacer en un día. Esto estará empezado ya desde finales del 21. Que esté planeado desde ahí todo. Increíble. Increíble. Vito, dos años. Dos años. Porque el final, hasta que hemos visto todo, han sido casi finales 24 de diciembre del 2023. Dos años. Increíble. Es que no tengo más palabras. Increíble. Curradísima. Ya está. Es que no tengo más palabras. Curradísima. Curradísima. Ya está. Está curradísimo esto. Está todo curradísimo. Muy bien planteado. Muy bien todo. Todas las putas referencias desde el primer PV promocional. Desde el primero. Increíble. Poco más que decir. Ya está. Poco más que decir. Merecidísimo aplauso se lleva el anime Million. Todo muy bien planteado. Muy bien pensado. Todo perfecto. Ya está. No tengo más que decir. Que genial. De verdad. Y ahora me lo escucharé otra vez de nuevo. Pero con tranquilidad. Y la versión entera. Porque es muy bonito de verdad escucharla. Y sin más. Encima de los subtítulos. Buah. Ponéis sentimentales. Así que poco más que decir. Ale. Hasta después de analizarlo. Yo dije. Que no voy a analizarse dentro de un tiempo o algo más. Ya vendrán más. Seguramente. Analizando. O poniendo un ranking. De las canciones que han salido en el anime. O los bailes. O lo que sea. Ya lo pensaré. Hasta abril. Que salga Shiny Colors. Tenemos tiempo. Así que poco más que decir. Que veremos que nos depara próximamente. En cosas de Idol Masters. O de Love Live. O de Idols. Lo que sea en general. Así que nada más que decir. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos. Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.